La Comisión Permanente de los Derechos Humanos pidió que una misión conformada por miembros de la Cruz Roja Nicaragüense, el Comité Internacional de la Cruz Roja y una misión de la Iglesia Católica puedan visitar la frontera sur de nuestro país a fin de constatar las condiciones en las que se encuentran los nicaragüenses varados entre Costa Rica y Nicaragua. Vayamos junto a la frontera de Peñablanca en apoyo solidario y humanitario a nuestros compatriotas quienes están en una situación precaria porque el gobierno de Daniel Ortega le impide el ingreso a su país. Consideramos que como parte importante de nuestro deber es ejercer la presión ante las autoridades para que les restituyan los derechos de más de 600 nicaragüenses quienes se encuentran limitados en el retorno a su país. Constitucionalmente el Estado de Nicaragua está obligado a brindar atención a los conciudadanos dentro y fuera del territorio nacional por lo que debe buscar una respuesta a las problemáticas que atraviesan. Por otro lado, Marcos Carmona, director ejecutivo de la organización, llamó al sector privado nicaragüense para apoyar a estos compatriotas con ayudas humanitarias. Nosotros vamos a contactar al COSET porque creemos que es de vital importancia que la empresa privada se involucre en esta situación desde el punto de vista de ayuda humanitaria pero también ver mecanismos para garantizarle de una vez por todas que los nicaragüenses puedan realizarse esas pruebas. Habrá que buscar el mecanismo ideal para garantizarle ese retorno seguro a nuestro compatriotas. Pero también es importante y señalamos al pueblo de Nicaragua, a los familiares de las personas que están detenidas en Peña Blanca que pongan su denuncia formal en ese PDH para ir agotando los procesos internos y emplazar al Estado de Nicaragua por esa violación a los derechos humanos de nuestro compatriota. Marcos Medina, Noticias 12.